Miren la sorpresa, primera actividad del día Amanecimos ponchados Soito voy a intentar cambiar la llanta y seguimos con la historia Que rollo compis, como están? Bienvenidos a un nuevo video Pues como pueden ver el título, hoy me levanté con ganas de invitarlos a que me acompañen a hacer dos o tres cositas aquí en el puerto de Veracruz Más que nada, este video no tiene ningún objetivo, solo es que me acompañen Si ustedes quieren ver este video, adelante igual y realmente no voy a arreglar nada, no voy a arreglar faros, no voy a pintar nada No voy a instalarle nada a la mamalona, simplemente voy a salir de la casa y voy a hacer dos o tres actividades Las cuales me gustaría que me acompañen, entonces este, aquí andamos solos y con ustedes Entonces vamos a dar el video y espero les guste Miren la sorpresa, primera actividad del día Amanecimos ponchados Soito voy a intentar cambiar la llanta y seguimos con la historia No, pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer Pues ahí quedó ya la llanta Como tiene mucho que no la ponen, le hace falta aire Pero pues ya quedó, que es lo importante No íbamos a cambiar nada, pero siempre sí Pues ya aquí encontramos una pulca Pues bueno compis, como pueden ver ya quedó la llanta Ya la cambiamos, ya la llevamos a, ahí a la llantera Hay que la repararan, ya otra vez trae la, se puede decir la original Ya guardamos la refacción, porque ya ven la refacción viene, viene abajo ganchada Este, por ahí igual ya la, la, la colocamos donde, pues donde debe ir Porque podemos poncharnos mañana, no sabemos Entonces no hay que confiarse Y este, ya le eché aire igual para que ande al 100 también la refacción Este, y pues bueno terminamos haciéndole algo a la mamalona Pero, pues no estaba planeado Entonces este, nada más por ahí es importante que aprendan a cambiar llantas Si no saben, aprendan Les va a sacar de muchos problemas Pues bueno vamos a, al siguiente lugar, vamos a darle Bueno pues ya, ahorita íbamos a ir al gimnasio Pero, otra vez volvimos a cambiar los planes Ya que, me dio mucha hambre Entonces este, vamos a ir a Lanita Muy recomendable, ahorita les enseño donde es Vamos a comer ahí Es muy buena la comida Como en la casa Puro sazón Bueno pues ya, aquí pasamos a Lanita Si resulta que está cerrado Entonces otra vez, vamos a cambiar planes Vamos a, a buscar otro lugar donde comer Definitivamente, hoy no es nuestro día Y ya voy a dejar de grabar Porque, porque nada más falta que nos, que nos ganche el, el tránsito Miren nada más Un día casual en el puerto Bueno, después de Delitarnos la pupila Con ese hermoso Lamborghini Vamos a ver si, si este restaurante Está abierto, porque Resulta que va a haber una carrera Entonces, está cerrado todo Todo aquí, la Varias avenidas, más que nada Están cerradas varias, varias este Varias calles, entonces es difícil Llegar a los restaurantes Ahí arriba es nuevo Dicen que está chingón Luego nos echamos la vuelta Y ahorita nosotros vamos a ir al Nutribióticos Nutribiónicos, perdón El barco está chingón La fachada La Porsche Miren lo que les decía Que está todo cerrado Ahí pudimos pasar de Milagro Pero Ahí está el tránsito Hay carrera Andan corriendo aquí En esta avenida principal Bueno, pues ya salimos de comer Por ahí nos echamos una hamburguesa De pollo No crean que es de carne De res En este caso es de pollo Y trae espinaca Y todo Pepinos Y De hecho se llama Popeye La hamburguesa Casualmente, ¿no? Y la bebida Es de esas De las famosas Detox Para que se te Se intoxique todo Saques todo Lo que tu cuerpo no necesita Pues sí, claro Con el agua esa Que promocionan Entonces ya vamos al gin Normalmente no como Y después voy al gin Sino que Voy al gin Y ya lo como, ¿no? Pero en este caso Todo ha sucedido De una manera muy diferente Pero pues hay que adaptarse Hay que improvisar No pasa nada Estamos listos Y preparados Para eso y más Vamos a darle Pues bueno Resulta que también Está cerrado el gimnasio Entonces pues hoy No vamos a hacer ejercicio Y Nos vamos a quedar Con el único ejercicio Que hicimos Al quitar la llanta Ya mañana Domingo Voy a regresar No tenía pensado Venir domingo Entonces voy a Pues me tocaba Hacer brazo Entonces mañana Pues mañana regreso Y lo hago Pero pues básicamente Esto Esto fue mi día De hoy sábado Este Ya nada más Hay que esperar Eh Ahorita voy a comprar Igual y lo grabo Este Porque también Al rato Es la carrera En Australia Y pues vamos a ver Al checo Que tal le va Lamentablemente Lo penalizaron Y va a salir Creo que en la En la posición 6 Eh Había quedado en la 3 Y lo ubicaron Hasta la 6 Pero pues yo creo Que si queda en segundo Entonces vamos a continuar Haciendo otras cosas Porque Esto no se acaba aquí Entonces La vida sigue Y hay que darle Hay que darle Pasa crack Idolo Máquina Artista Inigualable Number one Toro Pues hay mucho tráfico No se si por la carrera O porque Pero Hay pánico total Ahorita fui ahí A la placita Pero Ya no la ve Eh Hombre hay un chingo de gente Este Ah Andaba buscando Una funda Para mi celular Pero no No había Y Les digo Mucha fila Mucho carro Mucho tráfico Mucho de todo Miren Ese Madison También es nuevo Ya luego Vamos a venir A ver que tal A reventarnos Un cortecito De carne Quedó muy bien Se ve nice Bien fresón Luego nos echamos La vuelta A ver que tal Pues bueno Ahorita ya Andamos En Mamalucha Comprando Es muy barato Aquí Si Ahorita Les voy a enseñar Que compre Pues ya que Traemos pollito Para hacer ahorita Ahí tenemos arroz Y pues vamos a darle Falta la bebida Pues bueno Ya acabó el día Ya es de noche Ya llegamos a casita Y ya por acá Estamos en la cocina Con el pollito Ahorita vamos a hacer Milanesa de pollo A la plancha Y Pues ya aquí vamos a cerrar el día Entonces ya nada más Vamos a hacer la cenita Y a listar todo Para la carrera del checo Si Ahorita les voy a enseñar Un poquito Como le hago yo Aquí Ya por ahí Hace rato Hice arroz Todavía está calientito Bueno pues ahorita Yo lo que hago Es partir unos limones Se los echo aquí Le echo agua Lo enjuago Y pues ya lo Así Enjuago el pollito Siempre hago esto Con agua De garrafón Y ya de ahí pues Obviamente Le echo aceitito De oliva Y pues ya Así nada más Pues bueno Así quedó La cenita Como les digo Era un pollito A la plancha Y Vamos a tomar agüita Al día de hoy Casi no hemos tomado agüita Tenemos nuestras Tostadas Sanísimo Como les digo Yo ahorita Como estoy haciendo ejercicio Pues estoy comiendo Algo Saludable Por decirlo así No tanta azúcar No tanto alcohol Este fin de semana No voy a beber nada Entonces este Pues esto es más o menos Mi día Y bueno Esta es la cenita Así quedó Este Ahorita le Le vamos a dar Un provecho igual A todos los que Estén cenando Comiendo O desayunando Este Depende de la hora Que veas este video Pues bueno Compis Aquí vamos a dejar El video Del día de hoy Espero les haya gustado Pues ahora si Que fue algo Muy casual Algo muy sencillo El video No tenía ningún Objetivo de nada Solo pasar este día Con ustedes Por ahí Tuvimos Uno o dos problemas Que no estaban planeados Pero pues así es la vida Hay que darle para adelante La mente fría Y siempre Hay que improvisar Esa es la mejor manera De Solucionar los problemas Con la mente fría Y pues hay que darle Hay que darle No te agüites Este Ya saben Que me pueden Si dejan un like Saludos a todos Nos vemos En el siguiente video No te agüites Gracias por ver el video.